Bienvenidos a una nueva serie de vídeos que vamos a empezar en The Game Inside en español. Hasta ahora hemos hablado prácticamente de sucesos o juegos o proyectos o charlas que han ocurrido en eventos a los que yo, Jesús Favre, director del proyecto, he asistido. Y bueno pues llega un punto en que siempre surgen conversaciones en momentos de eventos, en encuentros con desarrolladores que pueden ser interesantes que se escuchen por parte de otra gente, de otras personas del mundillo, del sector, sobre lo que yo más trabajo que es marketing y la parte de negocio. Entonces hablando con Aki, nuestro compañero de Crevice Games, ¿cómo estás aquí? Muy bien, encantado de estar contigo, Jesús. Gracias por venir. Bueno pues estábamos hablando, aprovechando una visita que hice yo hace poco a Bilbao por el Vime Pro, que es un festival muy interesante que une mundos muy diferentes de la cultura, pero al mismo tiempo muy parecidos y muy colindantes y conectados, que es la música y también tiene una parte de videojuegos que empezó este año 2018. Entonces el juego de Aki y su equipo, Crevice Games, que se llama Waves Out, era uno de los tres juegos que nos propusimos entre todos, con PR Garage y nosotros y mi empresa, pues analizar y hablar sobre ellos. Entonces hablando con Aki a posteriori, después de la de nuestra charla y en el evento de nuestra mesa redonda, pues analizando un poquito más el proyecto, nos dimos cuenta que a lo mejor los obstáculos o desafíos a los que ellos se estaban enfrentando podrían ser comunes a otros estudios, otros equipos de España o de cualquier país que hable español y nos pueda entender. Bueno pues aquí estamos hablando con Aki con respecto a su proyecto Waves Out y bueno comenzaremos hablando por diferentes puntos a partir de ahora. Lo primero que vamos a hablar es sobre, me gustaría conocer un poquito los orígenes de Aki, y los orígenes de su equipo. Saber un poquito como Crevice Studios llegó a ser un equipo profesional o que quiere dedicarse al desarrollo de videojuegos profesionales. Pues muy bien, el origen mío y del estudio están bastante ligados. Yo hace unos dos o tres años tengo un bagaje de músico y tengo una carrera profesional en ingeniería que poco tiene que ver con lo que es mi afición, que son los videojuegos. Entonces, desde hace más o menos unos dos años, la Jam del 2017, la Global Game Jam del 2017, pues yo decidí que quería intentar emprender una aventura en el tema de los videojuegos. Ya había hecho música para ciertos videojuegos y había colaborado, siempre me ha gustado mucho, y quería pues dedicarme un poco más, sobre todo a raíz de un amigo que me comentaba, oye, pues vente para los videojuegos. Entonces, yo fui a la Global Game Jam de Bilbao, allí no conocía a nadie, estaba Arturo Monedero, que era el que la organizaba, y dijo, no os preocupéis los que venís, que no conocéis a nadie, y nos quedamos en una esquina, cinco personas que no nos conocíamos, más uno que andaba dando vueltas, y bueno, dijeron, ¿y vosotros qué sois? Pues aquí hay un músico, aquí hay un coder, aquí hay dos artistas, aquí hay otro que es coder, que no sabe pero qué quiere aprender, y oye, ¿tenéis alguna idea? Y bueno, pues haríamos esta idea, nos lanzaron el tema de la Jam, y el tema de la Jam era Waves, y entonces pues nosotros no nos conocíamos casi, empezamos a hacer una idea, pues esto se puede hacer, no se puede hacer, y ahí, cuando ya llevábamos diez minutos interactuando, dijo Arturo, y es que hacer un equipo vosotros, porque el resto de las personas de la Jam eran personas que tenían relación, tenían equipos de centros de formación, de estudios, etcétera, etcétera. Y entonces los únicos desemparejados, pues hicimos un equipo, la idea, queríamos hacer algo muy sencillo, muy sencillo, porque teníamos una cierta experiencia, una cierta intuición, de que en una Jam son 48 horas, y hay que ir muy, muy, muy rápido. Entonces, desarrollamos el embrión de la idea de lo que ha sido el Waveshaw, con tan buena fortuna, que la mezcla de talentos fue bastante buena, teníamos todo lo que necesitábamos, y conseguimos hacer un juego que se nos premió en la propia Jam, por parte de los Jammers, con el premio que se da en esta Jam, que no es un evento competitivo, pero el premio del certificado de los Jammers. ¿Qué fue el feedback más interesante, o cómo fue ese feedback de los participantes, de los votantes, hacia el juego? Yo guardo el comentario de Arturo y de Edu Berth, y lo sigo aplicando ahora ya como en la figura de producer, no de músico. Edu Berth, uno de los consejos que nos dio, nos dijo, uff, tiene buena pinta, tiene buena pinta, meter muchas bolas. No, pero igual una, porque es que, ojo, metemos... No, muchas, cincuenta, cien, cien, meter muchas bolas, mucho movimiento. Y Arturo nos dijo, uy, pues oye, pues parece que se puede jugar. Esto, yo creo que a este juego le podríais dar una vuelta y seguir desarrollándole, le metéis luces, muchas luces, 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 muchas luces y muchas bolas. Y esos dos comentarios no dejan de ser un poco una guía de hacia dónde queremos ir con el juego. Porque efectivamente el comentario de Edu me pareció súper acertado. Va con la filosofía de mucho caos, movimiento y un poco de intentar poner control dentro del descontrol, dinamismo, y es un poco como si fuera una especie de estrella polar, ¿no? De a dónde ir. Entonces, esos comentarios, entre muchísimos comentarios y feedback, esos dos los guardo con especial recuerdo y creo que han sido especialmente útiles. Muy bien. Por seguir comentando el tema del estudio, después de la jam, estuvimos encantados, nos sacamos unas fotos, conocimos a muchísima gente. La experiencia yo la recomiendo a todo el que quiera introducirse en el mundo de los videojuegos. Y estuvimos un año sin hacer nada. Nada del videojuego, porque Eduna Jam es un equipo que no te conoces, intentamos hacer dos reuniones, pero lo que con la presión del tiempo tienes que ir muy rápido y con unos roles que, bueno, pues salen las cosas, no sabes muy bien cómo la gente hace, en un trabajo más serio ya es mucho más complicado. Cada uno tiene su vida o tenía su vida, algunos muy directamente relacionados con videojuegos, otros no tanto, y durante prácticamente un año no hicimos nada hasta que pasado ese año, este, hay un, iba a decir concurso, pero bueno, sí, es un concurso del Sony Talents, de Sony, es un programa en el cual se ayuda a estudios pues como nosotros, estudios que vengan de formaciones o estudios que estén empezando, como nosotros que veníamos de una jam, y lo que se da en este concurso yo lo conocía porque justo a la par de hacer esa jam, yo había participado ya como músico en una edición anterior del Sony Talents, entonces con dos equipos y dos juegos de PS4 que publicamos, músico y efectos de sonido. Entonces me parecía muy interesante el programa para lo que queríamos hacer. Nos ha servido para tener un nexo común con el equipo y ese embrión de la jam, ya darle una vuelta para que sea un juego publicable en PS4 y un proyecto que nos pueda servir como carta de presentación, de estudio y ver que somos capaces de hacer cosas serias. Ese es un poco todo el bagaje. Por eso el juego tiene un parón de prácticamente 8 o 10 años, 10 meses, y luego lo retomamos. Al hilo de todo lo que hemos estado hablando del juego, yo he hecho la vista atrás y veo que efectivamente muchos de los problemas que podemos solventar o no solventar vienen de la propia naturaleza del equipo y del propio juego. Entonces, nosotros de cara a futuros desarrollos, futuros proyectos, hay muchas cosas que haríamos de otra manera, pero que no hemos podido hacerla. Surgió como una chispa que veíamos que podía expandirse a un juego, no era un concepto acabado, pero el mismo nombre, que yo creo que es algo que tenemos en el tintero de hablar por el nombre del juego, no deja de ser algo que si lo hiciéramos ahora mismo probablemente no le pondríamos ese nombre. Es un nombre que hace mención al evento de origen, es un nombre rápido, pero que puede que incite a un cierto equívoco a la hora de identificar el nombre con lo que es la dinámica del juego. Entonces, ese tipo de cosas que se hacen a un juego más maduro o a un equipo más maduro que va a saber que va a vender su juego, que lo va a poner en una balda, que va a tener que competir con otros juegos y que ya piensa en producto, nosotros no lo teníamos. Entonces, son pequeños defectos, algunos intentamos limarlos y otros, pues bueno, pues oye, nuestro objetivo es hacer un juego lo mejor posible y formar parte de la comunidad de desarrollos indígenas. Pues esta charla es una especie de recapitulación de otra charla que tuvimos aquí y yo hace como una semana en la que abarcamos ciertos puntos y dijimos vamos a intentar llevar esto a una especie de recopilación de cosas que hemos observado, tanto él como yo, en nuestra conversación sobre el feedback que yo tenía del juego.